Celeste Cid fue señalada como la actriz que produjo la pelea entre Luciano Castro y Sabrina Rojas. Los actores compartieron elenco durante la filmación de la novela, Las estrellas que salió por el 12, la información fue dicha por el periodista Rodrigo Lusig en su programa Confrontados. Miramas, Luciano Castro y Sabrina Rojas confirmaron que están separados, el nombre que más sonó entre los que más dieron vuelta fue el de Andrea Rincón, arrancó Rodrigo. Y, si yo, yo les dije que también pueden anotar nombres que no sean referidos a esa novela, sino a una anterior, Las estrellas, en tanto, Celeste Cid, en pleno auge de la ficción, confirmó su separación de Michel Noé. Ximena Capristo, íntima amiga de Sabrina Rojas, habló y lejos de esclarecer la situación dejó más dudas de la posible infidelidad del actor. Miramas, Sabrina Rojas contó por qué se separó de Luciano Castro, para mí, lo de Luciano no es un tema de ser infiel o no. Si bien hay un montón de mujeres en Argentina que le han mandado terribles mensajes, empezó la morocha, a es y, de una, directo, mujeres celebrities, posta, que hacían cualquier cosa por estar con él. En chiste era que decíamos mira esta y nos reíamos de la situación. Punto. Si bien hay un montón de mujeres que querían estar con él, hay que ver si él accedió o no, concluyó Capristo dejando la duda de lo que puede haber pasado. ¡Suscríbete al canal!